Aún no lo cree usted con ese huevón No sé quién de los dos ahora me cae peor Él es mi ex pero usted era mi amiga Y ahora resultaron con algo ¡Qué porquerías! No diga nada y cállese mejor Si él está conmigo es porque usted lo dejó Yo sí le di lo que él quería No como usted que le negaba y solo lo podía No, aquí no, Belén en la casita Aunque no es como patata seguro en una casita No, aquí no, ni te agarras mi habitan No, aquí no, ni te agarras mi habitan No, aquí no, aquí no, ni te agarras mi habitan